Como parte de las actividades en el mes de octubre de la prevención del cáncer de seno, se realizó una clínica de salud y mamografía en Isabela, donde se le ofrecieron a los participantes diferentes tipos de exámenes médicos libre de costo. Usualmente se traen muchos análisis, ¿verdad?, para que los pacientes puedan venir y monitorearse diferentes, ¿verdad?, tipos de análisis, traemos médicos, ¿verdad?, porque la pregunta es lógica, nuestra población cada vez es una población envejeciente, no tiene transportación, a veces viven solos, no tienen familiares que los lleven ni siquiera a los médicos, así que tener este evento en esta área aquí es importante. Pero principalmente la mamografía fue el estudio de mayor audiencia en la feria. Hoy en día de momento sale uno con cualquier cosita y es bueno chequearse con tiempo. Ya yo tengo 72 años y siempre me la hago, prevención. Es bien importante que toda mujer después de los 40 años se realice su mamografía cada 12 meses, ¿ok?, después que pasaron los 12 meses cualifican para el servicio de mamografía. Recuerden que la mamografía es el estudio que utilizamos para la prevención de cáncer de seno y el cáncer de seno sabemos que es la primera causa de muerte en cáncer en la mujer puertorriqueña. En el caso de las mamografías, la mamografía conlleva hacer un referido, conseguir a alguien que te lleve a un sitio. Y en estas áreas de Isabela, Quebradilla y Aguadilla no tenemos un centro de mamografía cercano, bien cercano. Y muchas veces el paciente no tiene transportación. Dialogamos además con el doctor Luis Nieves que nos habló un poco de la prevención del cáncer. Cuanto a prevención, pues mira, sí, estilos de vida saludables, pequeñas modificaciones en nuestro estilo de vida nos ayudan a bajar esas posibilidades, pero no necesariamente nos va a dar cáncer, no necesariamente nos va a evitar completamente. Es tener un estilo de vida saludable, movernos, comer más frutas y verduras, menos grasa saturada y tener un estilo de vida saludable. La actividad además contó con música en vivo, kioscos, masajes y hasta una clase de zumba. Para Noticias UL12, Orbil Collazo y Samira Mendoza.